el chef el chef feels quality chaval hola a todos amantes de la buena cocina hoy vamos a abrir las puertas de mi nevera personalmente y os vamos a enseñar lo que son mis ingredientes como creo la magia de los platos así que vamos a hacer un análisis de nuestra nevera lo que hay dentro se puede hacer su historia su trama su todo así que vamos allá pero antes bueno ahora sí vamos a empezar vamos a empezar con estos con estos suculentos daditos de jamón como veis está un poco hinchada lo que es la tapa esto es debido a que los cubos de jamón sueltan unos unos vaporcillos cuando ya llevan unos días y claro vapor tiende a subir no pero está el hermitismo lo mantiene sellado la historia de este plato de este ingrediente es muy simple una época en que yo estaba enganchado a hacer mis propias ensaladas me comía ensalada todo el día me ponía sacó la de las ensaladas del chef mcdonald's que iba unos daditos de jamón unos daditos de queso la salsa vinagreta y bueno yo estuve enganchado a eso y me duró una semana la manía y aquí está esto pues muerto del asco y aquí se va a quedar por el siglo de los siglos muy bien amigos ahora os vamos a enseñar a plantar unas patatas porque plantar patatas y no comprarlas en el mercado porque están más buenas vamos a enseñar a plantar patatas que queden bien buenas papas picantes picantes bueno primero necesitamos una patata así que por cojones tendremos que pasar por el aro y mercado pero sólo una muy bien aquí tenemos un tiesto esto es suficientemente la patata lo ponemos aquí que se arraigue bien sobre todo y cuando ya esté plantada le pondremos un poco de vitamina g y aquí amigos míos con esta sencilla herramienta nuestra papa crecerá picante y salteadita otro ingrediente muy importante las salchichas de las típicas salchichas de oscar mayer estas salchichas para mí son mí en serio normalmente ocurre en días impares o sea yo lo que veo es que hay una caja de salchichas de oscar mayer seca como puede ver con el doradillo este reseca y claro piensas nadie se las va a comer de repente día siguiente hables el de esto y pum han desaparecido ya dos y estaban reseca y eso va pasando días impares mirad asomaros de esa esquina veis el pote de aquí extraño ese pote lleva más tiempo de lo que lo que llevo yo existiendo yo creo que este pote venía con la con la casa o con la nevera la verdad nunca ha salido el contenido de lo que es que función tiene que finalidad pero no me atrevo de abrir la caja de pandora en estos momentos puede que otro día lo hagamos muy bien vamos a ir con otra cosa los potes de solís atentos vale ahora sólo veis que hay dos normalmente hay cuatro o cinco esto porque es bueno esto por varios factores como principalmente por uno yo soy un chivalita cuando como a mí el tomate frito me gusta que esté a temperatura ambiente claro no vamos a utilizar un pote de tomate entero para hacerte un platito de pasta utiliza la mitad y lo normal es guardarlo en la nevera pero yo que hago aunque hayan cuatro en la nevera y lo que voy a hacer es abrir uno nuevo porque a mí me gustó temperatura ambiente y dirección no puede sacar antes de no lo jugó todo 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 vale vale no es que pide el coche sí 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 coche eso es ahí creo que es proyectible hola 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 hol Bueno, pues aquí tengo mis cascos nuevos, vamos a hacerles el unboxing del inglés, descalzada, porque lo vamos a hacer es sacarlos de la casa. Al final me decidió por un modelo no tan ortodoxo como el clásico, pero me ha dicho porque aquí es más cómodo para las pellas, ¿no? Y bueno, el módico precio es 5.000 pellas y vamos a hacer el unboxing. Como vemos están completamente aislados de cualquier agente térmico del exterior, ya sea el calor, por lo que protege la interioridad de los auriculares. Así que vamos a hacerlo. Vale, como veis son tipo jack, porque como ya me han aconsejado, los de tipo USB pierden mucha calidad de sonido, por lo tanto me fío por los jack. Vale, como podemos ver son dos, una que sea la entrada y salida de audio. Aquí hay un dibujito de auricular, por lo tanto. Y aquí. Sí. Ya está. Y este es el de micro. Y aquí. Muy bien, con la modemidad ahora no se tiene que instalar el driver ni hostias. Así que, total inmersión. Vamos a probarlo. No se oye, espérate, espérate, no te pongas nervioso. Vamos a probarlo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, porque están off. Y si, o no, 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 sí. Ahh, porque aquí hay la ruedita. Ah, ¡uh! ¡Esto es inmersión total! ¡Uhh! ¡Haz mucho ruido, eh! Pero sí, sí, total inmersión. ¡No!